Hoy flan de queso Hola golosones, hoy vamos a preparar un flan espectacular, un poquito más denso del que estáis acostumbrados, un flan de queso, delicioso, atentos porque está buenísimo Los ingredientes que vamos a utilizar son, para empezar 500 ml de leche, también obviamente queso de untar, unos 420 gramos, utilizaremos 140 gramos de leche condensada, 5 huevos tamaño L, 10 ml de esencia de vainilla y 200 gramos de azúcar para crear un caramelo espectacular Lo primero, preparar el caramelo del que habíamos hablado, tan sencillo como colocar el azúcar en una sartén antiadherente a fuego medio bajo y ya veis que pasados unos minutillos la parte de abajo empieza a toscarse, veis, en ese momento hay que darle la vuelta, ahí está, no debemos dejar que quede demasiado tieso, así que de vez en cuando, ahí está, lo removemos un poquitillo y lo volvemos a dejar unos minutillos, pasado un ratito tendréis esta textura y ya os será mucho más fácil remover, así que de vez en cuando, unas vueltillas para que el calor esté uniforme por todo el azúcar. Si un día vas con prisa puedes saltarte estos pasitos comprando el caramelo líquido ya preparado, un truquito fácil para solucionarte el día. Eso es cierto, pero si preparas el caramelo casero siempre está mucho más rico, como veis pasado un ratito ya tenemos el líquido de caramelo preparadito, simplemente lo hemos tenido cocinando y dándole vueltecitas de vez en cuando. Justo cuando lo tenemos totalmente licuado lo podemos pasar directamente al molde que vamos a utilizar para preparar el delicioso flam de queso de hoy, simplemente volcamos todo el líquido en su interior, ahí está, y después vamos a aprovechar también para pintar con el mismo caramelo los laterales del molde. Mirar qué sencillo es, solo tienes que coger una espátula o cucharita de madera y ahí, vamos estirando un poquitillo para que se pegue a las paredes. Como el molde está frío, enseguida te genera una película. Y ahora con lo importante, con el flam, vamos a hacer la mezcla de flam que ya veréis qué sencillo es, 5 huevos, 10 mililitros de esencia de vainilla que le dan un toque de sabor espectacular. Ahí está, también añadimos la leche condensada, toda por aquí. Si os gusta muy dulce, podéis añadirle algo más y si os gusta poco dulce, algo menos. Bueno, ahí tenemos la leche condensada añadida también y nos queda el ingrediente fundamental, el queso de untar. Hay quien le llama queso batido, pero bueno, para que nos entendamos, es el queso con el que untas una tostada, por ejemplo. Bueno, añadido todo, aprovechamos hasta el último gramito, que todo da sabor, para adentro y finalmente la leche. También podéis añadir la mitad, mezclarlo bien y añadir el resto de leche si os resulta más fácil. La cuestión es unirlo todo bien con una batidora de mano como esta. Si no la tenéis, pues nada, a darle caña con unas varillas hasta tener un líquido uniforme. Pero con esto se hacen un periquete. Yo recomiendo después esto. Probar una cucharadita y si necesita más dulce, se lo añadimos. Bueno, una vez creada nuestra mezcla de flan, solo tenemos que rellenar el molde, que como veis, es en el que habíamos puesto el caramelo. Después vamos a tapar el molde bien con un papel de aluminio como este. A mí me gusta doblarlo bien por los bordes para que no se me mueva y no vaya a tener finalmente ningún problema. Muy bien. Precalentamos el horno a 180 grados y metemos en él una bandeja con agua. Como veis aquí, cuando el agua esté caliente, será el momento de añadir nuestro molde. Hemos añadido agua suficiente como para cubrir al menos la mitad de profundidad del molde. Una vez colocadito dentro, empujamos hacia allá. Sin tirar el agua fuera, hay que hacerlo despacito. Perfecto. Tapamos y esperamos entre 40 minutos y una hora a que esté cocinadito. El tiempo oscila mucho dependiendo del molde utilizado. Pero para saber que lo tienes perfecto y liso, lo mejor es levantar una esquinita del papel, como veis que hago yo. Pinchamos un palillo. Ahí está. Y si veis que sale limpio, es que lo tenéis perfecto. Tenéis que dejar enfriar el molde antes de servirlo. Y justo antes vamos a hacer esta trampita. Con un cuchillo liso vamos a pasarlo así, por todos los laterales. Esto nos va a asegurar que el desmoldado sea perfecto y sencillo. Ya veis qué fácil lo hacemos aquí en Golosolandia. Colocamos una bandeja encima, sujetamos bien y le damos la vuelta. Perfecto. La voy a posar aquí en la encimera. Muy bien. Y ahora unos golpecitos con la mano hasta que hagamos el clásico plop. En ese momento el flan ha caído y como veréis tiene una pinta auténticamente espectacular. Un flan de queso casero con un sabor potente y una textura fresca. Un postre delicioso que estoy seguro os va a encantar. Mirad el corte. Simplemente delicioso. ¿A qué os apetece uno? Pues ya sabéis lo que os toca. Manos a la obra y a disfrutarlo. Solo me queda recordaros que os suscribáis porque todos los miércoles y sábados tendréis una nueva receta dulce. Y si os ha gustado el vídeo pues regalarme un me gusta y compartirlo por vuestras redes sociales. Además podéis comentarme o preguntarme lo que queráis en los comentarios de aquí abajo.